Valle, valle, vamos a recordar un tema de este palito Ortega y esto suena así Te acuerdas de enero, de la que pasas hoy, justo asentado en la guía de allá del mar Sentí tu presencia, todos de mi mar, en aquel verano, sentí tu calor Yo tuve un febrero lleno de alegría, en tus días, de un manso nariz Recuerdo tu nombre, lo escribí en la arena, pero hoy tengo pena, te fuiste en abril Yo tengo en mi vida, y han notado esos días, tu voz, mi alegría y muchas cosas más Aún tengo el aliento, de aquel primer beso, no espero el regreso, ya no volverás Hoy ruido de la playa, todo está cambiado, el año pasado fue mucho mejor Un beso de peleo, todo tan dejado, te trajo el verano, te fuiste en abril Yo tengo en mi vida, y han notado esos días, tu voz, mi alegría y muchas cosas más Aún tengo el aliento, de aquel primer beso, no espero el regreso, ya no volverás Muchísimas gracias Gracias